La verdad que recibe la importancia en trabajar mancomunadamente con las organizaciones no gubernamentales, para nosotros es fundamental poder acompañar a Familias Genias y tener nuevamente en San Rafael a la Magíster Silvana Corzo, para nosotros es sumamente importante porque realmente ella viene a trabajar con la diaria y no solamente viene a plantearnos algo desde lo teórico, realmente ella está en el barro todos los días allá en Buenos Aires haciendo escuelas día a día más inclusivas, se viene a traernos sus herramientas, sus saberes, sus conocimientos y no solamente a trabajar lo teórico, sino estamos trabajando en grupos, estamos pensando y reflexionando cómo San Rafael cada día debe llevar a sus escuelas a que tengan las puertas abiertas a trabajar y atender a la diversidad. Es más, todos los días estamos en contacto con las mamás que para nosotros son nuestro pilar y las acompañamos, las acompañamos en levantar teléfonos y hablar con tal regente, con tal supervisor, para realmente poder trabajar en esto y que las escuelas hay una normativa, las escuelas tienen que ser inclusivas, tienen que ser de puertas abiertas y tienen que pensar en atender a la diversidad, no solamente aquel niño, niña o adolescente que tenga condición de discapacidad. Vamos en proceso, estamos lentos en nuestras prácticas, hay que reconocerlo, pero bueno, me parece que el sistema educativo debe replantearse cuál es la finalidad última del enseñar y en realidad para nosotros que un niño o una niña esté incluido es que participe y pueda habitar esa escuela y pueda aprender, porque no porque tengan una condición de discapacidad la enseñanza debe bajar sus niveles, se debe seguir persiguiendo una enseñanza de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!